Queridos amigos, mientras hablamos, mientras pasa este ciclón en Cuba, una familia está pasando una situación terrible y necesito que me ayuden a compartir esta información para que llegue a sus captores. Resulta que Adrián Pupo Ojeda, un médico cubano este que ven en pantalla y que tiene incluso un niño pequeño en Cuba, ha sido secuestrado en México. Su familia, acudido a este servidor, están desesperados. Le están pidiendo dinero, como le pasa a muchos cubanos, le están pidiendo dinero para liberarlo. Ellos son una familia extremadamente pobre, gente muy humilde de Cuba, que no tienen nada. Entonces, no tienen cómo pagar ningún rescate. Ojalá que este video le pueda llegar a esos captores y que sepan que son gente muy humilde. Han vendido todo lo que tienen y ellos están desesperados. Me envían este video y me piden que lo comparta con ustedes y Dios permita que el doctor esté bien y que pueda ser liberado. Nosotros, la vida de nosotros, de un niño chiquito que lo tiene que tener y lo tiene que hacer por él. Por favor, se lo pedimos. Que nos ayuden. De volverlo a ver. Que le hagan daño a mi hijo. ¡No! ¡No!